Bueno, nos encontramos en el hotel, ahora mismo estamos buscando nuestro querido un galvão. Sí, sí, tenemos aquí a nuestros queridos vecinos, enfrente. ¿Qué número tenéis? Tenemos el 20. El 23. El 20. Estamos buscando aquí los tres queridos caminitos. Ya hemos visto una pedazo de tarántula. Hemos visto patos. La piscina está ahí. La piscina está a la izquierda. La tenemos enfrente. Bien. Podemos estar hasta el último momento. Atención, 15. Seguimos. Nos pica de todo. ¿Veis los monos de los árboles? Ahí tenemos la piscinita. ¡Oh! La piscinita. Hombre, les digo yo que sí. Bueno, corto y sigo grabando.